El día de hoy toca ganar únicamente con armas del paralelo O más bien sería armas paralelas El chiste es que en la actualización del martes llegaron estas armas Y pues bueno, vamos a intentarlo Recuerda que puedes apoyarme en la tienda con mi código ROTREX7 Cambiándole por un 3 a la hora de hacer tus compras Recuerda quedarte hasta el final del video para que no te pierdas nada Vale, arrancamos gente Creo que la mejor opción es caer en pisos picados por el momento Estamos justo al lado del colisionador Un lugar que atrae bastante la atención de los enemigos Yo espero que no caiga tanta people por acá Al parecer creo que va a estar tranquilo el inicio, eso es genial Vale, hay que comenzar a lootear entonces Necesitamos abrir todos los cofres que sean posibles Ya que literalmente necesitamos tanto como una minigun Tanto como lo que estoy pidiendo La tenemos en las manos amigos míos La minigun, ahora solo me faltaría el rifle Y estaríamos completos para poder hacer este reto de forma correcta Vale, soltamos las armas que no nos podemos llevar Param, param, pam, pam Dime que por favor me sale aquí en este cofre Algo chido, algo chido No tan chido Bueno, no pasa nada, me voy a llevar estas cosas de todas formas Y creo que si cayó gente aquí en pisos picados Lo que voy a hacer es ponerme este escudo Y creo que por ahí enfrente hay gente Eh, que también hay otro por allá arriba, eh Venga, 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 venga Que escucho disparos y yo no me quiero perder de la diversión Ok, está justamente en el edificio de hecho Uy, 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 perdón, perdón, perdón Ok, veinte de ese tipo también Veinte 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 otra vez Crackeado, pero me acaban de crackear igual Veinte, veinte, veinte y muerto Buenísima Rotrex Let's go baby Vale, me llevo estos minis No me puedo llevar la escopeta La curación es lo más importante Por un momento pensé que se iba a acabar la partida ahí, eh Como no tenemos el rifle, mis peleas tienen que ser de cerca Y es algo que creo que debo de evitar Ya que como no tengo escopeta Es un gran problema Les tengo que confesar banda Que hice un pequeño truco antes de comenzar el reto Lo único que debo de hacer es acercarme a esta tienda de campaña de acá Y en teoría Si no me equivoco Justamente aquí tengo otra minigun, vale Que podemos sacar de la tienda Así que vamos a sacarla para mínimo tener dos gente Que creo que eso me va a ayudar bastante Vale, vale, nos ponemos full vida Venga Rotrex, venga Listo Ahora sí creo que con esto es más que suficiente Vale, creo que no hay más personas en pisos picados Podemos seguir avanzando No veo ningún rifle de paralelo por acá No tenemos muchos materiales Pero de todas formas voy a rusharles a estos tipos Mínimo muchísimas balas de subfusil si tenemos banda Lo estoy viendo chicos, lo estoy viendo Hay que acercarnos poco a poco 20, 20, 20 Ok Hicimos buen daño la verdad Vamos 20, 20 Crackeado White Muerto Y creo que tiene rifle de paralelo banda Me llevo esto si me lo permites por favor Uy, un enemigo acá 20 20, 20, 20, 20 19 Lo tiene, lo tiene Ahora sí chicos, ya no vamos tan mal Tenemos rifle de paralelo Dos torretas Y creo que por el momento ya somos un poquito invencibles Vamos, se quiere escapar otra vez Se quiere escapar 18 Se nos escapó Ahorita lo vamos a perseguir, vale Uy, uy, uy Ahora tengo a dos personas El de enfrente y el de atrás 20 Buena Rotrex Vamos, vamos, vamos Vamos 20, 20, 20, 20, 20, 20 Y muerto Ey, ey, ey Let's go Dos por uno Me encuentro una minigun mejor Nos curamos Y seguimos avanzando Que quedan 30 en la partida Fue una jugada un tanto arriesgada Y de hecho viene alguien más A pelearme Pero se murió Ok ¿Qué acaba de pasar aquí? No entiendo Literalmente me acaban de regalar otra kill Y de materiales, ¿cómo vamos? Ok, ya no está tan grave la situación Podemos pelear con lo que tenemos Y ese tipo también tenía rifle paralelo, ¿eh? No sé si ustedes saben Pero ya puedes mejorar las armas de paralelo En bancos de mejora Uy, 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 uy Ok, ok, ok Buena, 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 buena Me asusté por un momento, chicos Ok, buena 21, 21, 21 Crackeado Y muerto A casita Me llevo todo tu loot Que obviamente lo vamos a necesitar Ya no vamos mal de kills Y de materiales Y de cositas Excelente Como les decía, gente Vamos a mejorar nuestras armas Yo creo que vale la pena Tengo 1500 de oro, pero no pasa nada Mejoramos el fusil a morado Y después a legendario, gente Me acabo de gastar todo mi oro Debo de ganar esta partida No vamos a tener otra oportunidad Quedan cada vez menos Obviamente tenemos que seguir atacando, chicos Pero creo que con las armas que tengo es más que suficiente para conseguir la victoria O mínimo, eso espero Se están peleando por acá Acabo de escuchar ruidos Uy, ya viene la zona, chicos Hay que comenzarnos a mover Tenemos otro enemigo acá 20 20, 20, 20 Buena 20 20, 20, craqueado Casi, casi muerto Eliminado A casita, crack Y creo que tenía un arma exótica ese tipo Obviamente no me la puedo llevar Ni modo, es lo que un hombre hace Y por el momento vamos fenomenal Arrasando con la lobby como debe de ser La verdad no esperaba que esto fuera tan fácil Aunque al mismo tiempo no me debo de confiar Siento que un enemigo bueno sí puede darme un buen escopetazo y mandarme a la lobby Estamos a punto de entrar en zona Todo está muy tranquilo No veo a nadie El reto de las armas paralelas se puede completar en Fortnite Creo que viene siendo hora de intentar ganar la altura Para tener la mejor posición de la partida Y bueno 25 por acá 38 Uy, se pone bravo Se pone bravo 46 Buena Vamos a intentar rusharle ¿Qué haces curándote, crack? ¿Qué haces curándote? Let's go, baby Y tiene otra minigun de paralelo Claro que me la voy a llevar Dos armas moradas y una legendaria Uy, ya me están disparando de otro lado, eh Vale, lo tenemos justamente aquí enfrente 29, 29 Hermano ¿Dónde estás? Uy, ah Vale, 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 vale ¿Qué daño me acaba de quitar, eh? Vale, me quiero curar, gente A ver si me da tiempo, por favor Ok 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 ¡Muerto! ¿Qué tiros me acaba de dar este tipo literalmente a la cabeza? Revienta, eh Esa escopeta revienta Es lo que les decía antes O sea, yo me enfrento con alguien de este estilo Que me pega tiros de a 150 Y el reto se puede perder en un segundo Espero que tengas más minis No tenías nada, ¿en serio? Había visto una fogata por aquí que me puede servir para curarme Vamos Por favor, curate, Rotrex, lo que necesitas Tenemos un enemigo ahí arriba, enfrente En la altura de la partida Ah, vale, que me está rushando, eh Que me está rushando Que me está rushando 21 Vamos, 21 otra vez Le spameamos, le spameamos Ah, es lo que les digo, banda Creo que tengo que escabullirme, cracks Es que como no tengo escopetes Ahí es donde se complica, literal 20, 20, 20, 20, 20 Crackeado, guay Uy, que me tiran, que me muero Uy, me disparan por la espalda, chicos Eso se pone complicado Muy complicado Increíble, gente Voy a tener que abandonar la pelea A ver si no me muero en el aire Increíble esto, gente Increíble Fogatita, por favor No puedo creer que todavía siga vivo Es que, ¿por qué todo el mundo está contra mí? Llevo 10 eliminaciones Yo lo entiendo Literal, me llegaron por la espalda Y me quedé a 10 de vida ¿Qué puedo hacer? Ahora sí, ya no tengo nada de escudos de sobra, gente Ya se dieron cuenta Que la mejor forma de ganar esta partida Es manteniendo la altura Algo que no he visto en toda la partida Es un enemigo con corona Literal, no tenemos Así que hay que intentar conseguir una pronto Si es que podemos ganar esta partida ¿No? Vamos Es que ya me está disparando Del otro lado el enemigo, güey Ya no tengo curaciones, gente Estoy en la mierda Vamos, vamos No sé ni lo que estoy diciendo, chat Perdónenme Estoy muy nervioso Ese tipo lleva disparándome por la espalda Desde hace siglos Literal 33 a la cabeza Para que se relaje tantito 22 ese tipo Buena, Rotrex Van a tenerse que mover por la zona Yo soy el único que por el momento Sigue ahorita En una posición bastante, bastante buena 22, buena 49 49 otra vez Vamos a entrarle Crackeado Muerto Buenísima, Rotrex Ahora sí Uno versus uno Le disparamos Espameamos El reto de las armas de paralelas Se va a conseguir Una bala aunque sea Fortnite 21 Este reto es muy complicado Y te aseguro que no voy a perderlo, hermano Creo que tenemos que llegarle de otro ángulo Esta se gana porque se gana Se los aseguro, eh 21, 21 Crackeado Buena, 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 buena Que se gana Y... Lo matamos con El rifle de paralelo En 3 2 1 Vamos Ganando solo con armas del paralelo Sin corona Sin 2 3 4 5 5 6 10 14 15 20 22 22 23 22 23 25 25